¿Qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años. Espero que te guste. Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Para este avance, el capítulo 71, el desafío 20 años. En el capítulo anterior, Omega fue el ganador del desafío de sentencia y bienestar. El equipo rosado sentenció a la segunda mujer que irá muerta en el box rojo, la cual se enfrentará con Mappy, que fue el glock del equipo Beta. Para este avance, se llevará a cabo el desafío de sentencia premio y castigo. En esta ocasión, le tocará a los desafiantes de la semana luchar por la victoria. Ahora, en esta nueva fase del reality, ser una pareja para cada equipo, Beta y Omega, los cuales la darán toda y se llevarán la victoria y sentenciarán al segundo hombre que irá muerta en el box negro para enfrentarse con Arandu de Beta. De hecho, lo que voy a comentarte a continuación es la opinión de muchos seguidores y spoiler que se han filtrado por redes sociales. Una de esas cuentas que filtran spoiler es una página de Facebook y otra de X, que se han vuelto muy popular por sus aciertos en sus spoilers del desafío 20 años. Según los comentarios que circulan por redes sociales, todos coinciden en que Omega gana este desafío de sentencia premio y castigo y el equipo rosado sentenciará a Kevin o a Hércules. Sin embargo, hay dos participantes que posiblemente serán eliminados en este ciclo. El rumor indica que los participantes eliminados en este ciclo serán Mappy del equipo Omega y Arandu del equipo Beta, uno de los hombres más fuertes de la escuadra azul.